¿Qué es la oferta comercial en los mercados? El marketing del mercado central, Nuestra Señora de África. Hola, buenos días a todos. Bueno, la ponencia que voy a dar, Versa, sobre el mix o la oferta comercial en los mercados. Vamos a ver, es una visión personal, aunque también es una visión del mercado Nuestra Señora de África, sobre cómo debe ser la oferta en los mercados. Lógicamente no es una visión única, cada uno puede tener la suya, pero sí que intentamos arrojar un poco de luz sobre lo que debe ser una oferta un poco más completa en los mercados tradicionales. A grandes rasgos, podríamos decir que a nivel de oferta hay dos tipos de mercados. Está el mercado tradicional puro, aquel que vende básicamente fruta y verdura, carne y pescado, y algunos alimentos añadidos a estos. Y luego tenemos los mercados que tienen, aparte de la oferta tradicional, tienen una oferta complementaria. Esa oferta complementaria la voy a intentar concretar en dos apartados que son muy potentes, que dan la imagen de una compra mucho más completa y que, por tanto, consiguen atraer a mayor número de clientes. También son complementos, ya los ven ahí, son el supermercado y la zona de gustación. Son complementos que tienen defensores y detractores. Porque es verdad que en algunos mercados se ha hecho de manera no conveniente y a lo mejor ha traído malas consecuencias y la pérdida de identidad del mercado tradicional. Yo voy a intentar presentarlo para que eso no suceda y para aprovechar las ventajas de esta oferta complementaria. Voy a explicar un poco la imagen. Si un mercado se queda en la oferta puramente tradicional de carnes, pescado, fruta y verdura, le puede pasar, corre el riesgo de que le pase una cosa. Que es que, por ejemplo, el cliente no puede hacer una compra completa. Y estoy hablando de cosas que ni siquiera tienen que ver con los mercados. Productos de higiene personal, cualquier tipo de estuchado y demás que no se venden en los mercados. Entonces, ¿qué hace el cliente ante eso? Pues el buen cliente hace como esta chica. Compra en el mercado y no le queda más remedio que terminar su compra en un supermercado. En este caso, ahí vemos la bolsa de Mercadona. Esta es la buena clienta. La clienta que permanece fiel al mercado y termina su compra, la que no puede comprar en el mercado, en un establecimiento de una cadena como, por ejemplo, Mercadona. Lamentablemente, realmente esto es la minoría. La mayoría lo que hace es lo siguiente. Esta es lo que hace la mayoría de los clientes, clientes potenciales. No tengo tiempo, no puedo ir a dos sitios y como en el super hay de todo, me voy al super. Y aparte de la compra seca, la compra que no es de alimentos frescos, pues como ya estoy allí, y vuelvo a repetir, no me sobra el tiempo, termino mi compra de alimentos frescos allí. Con lo cual, no paso por el mercado. Esto es la mayoría. Entonces, el tema este de limitarse a la venta tradicional, tiene una consecuencia muy grave, que es la pérdida de clientela, o por lo menos la no captación de toda la clientela potencial que podría ser el cliente del mercado. Vamos a analizar lo que es un supermercado. El supermercado es un tema, ya les vuelvo a decir, que hay que tratar con cuidado dentro de lo que es un mercado tradicional, porque puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Ventaja, ahí lo tienen. Permite una compra completa, atrae a nueva clientela, clientela que tiene grabado a fuego en la cabeza que la compra se hace en un supermercado, porque lo ha vivido así desde hace muchísimos años, y si no hacemos un esfuerzo por cambiar ese mensaje, pues seguirá yendo al supermercado sin plantearse nada más. Y luego, no olvidemos, aparte de la clientela que está en el mercado, que se puede venir, que el tema de un supermercado normalmente aportaría unos ingresos a la gestión del mercado, que son muy convenientes, muy necesarios para implementar todo tipo de mejoras en el mercado. Vale, estas son las ventajas que podría traer un supermercado. Ahora vamos a ver lo que son los posibles riesgos o inconvenientes. Esta, la primera línea, es la que todos temen. Competencia con los puestos tradicionales. Es que si viene un super, tiene una oferta muy buena, puede poner descuentos agresivos y me puede dejar fuera, me puede quitar mi clientela. Vale, ahora ya analizamos eso. Segundo, no complementariedad con el mercado. El cliente del super no visita el mercado. Esto lo quiero explicar. Si la ubicación del super dentro del mercado se hace mal, ¿y qué es hacerlo mal? Pues que tenga una entrada independiente, por ejemplo, puede pasar perfectamente que la gente venga al edificio del mercado, pero como el super tiene una entrada independiente, se limiten a entrar al super, hagan la compra, se marchen y no pisen el mercado. Eso es un defecto de construcción, de planificación, que a veces se da, que a veces fuerza al propio super, que quiere tener una entrada cómoda para su clientela y que no le interesa el mercado para nada, y que hay que evitar. Porque si se hace así, realmente no está aportando ningún valor al mercado ese supermercado. De hecho, te quedas con la parte negativa, la parte de la competencia, pero no aporta nada positivo. Por último, el tema de la pérdida de identidad del mercado. Esto yo he puesto ahí, lo de la regla del 50%, pero bueno, realmente el porcentaje que ocupa un super dentro del mercado tiene que ser mucho menor. Desde luego, si se supera el 50%, ya casi no podríamos hablar ni de un mercado. Podríamos hablar de un supermercado que tiene algunos puestos, pero no propiamente de un mercado. Para que el mercado conserve su identidad, lógicamente tiene que ser mayoritario. El espacio dedicado a la venta tradicional. Puede ser un 60, un 70% a la venta tradicional y un 30% el super, puede ser una buena proporción. Pero desde luego, lo que nunca se debe hacer es que la mayor parte del espacio se dedique a la superficie del supermercado. Porque es que ni siquiera la percepción del cliente sería ya de mercado. Sino sería simplemente de que voy al super y a lo mejor hay algún puestito que hay por fuera y que me gusta. Pero desde luego no tendría la idea de ir a un mercado. Y además es que los pequeños operadores tendrían un espacio ínfimo con el que realizar su actividad y ese mercado realmente dejaría de existir. Esta es la parte de las soluciones que nosotros proponemos. Bueno, el tema de la posible competencia dura del super. Bueno, yo les voy a decir cómo lo hemos resuelto en el mercado Nuestra Señora de África. En el mercado Nuestra Señora de África quizás hemos tenido suerte. Hemos negociado una limitación de productos de una enseña como es Hiperdino, que está desde hace muchos años allí, y que nos ha permitido llegar a un acuerdo por el cual ellos no venden ni carne, ni pescado, ni fruta, ni verdura. Todo lo que es fresco lo vende el mercado. El super no lo vende y con eso conseguimos dos cosas. Primero, limitar esa competencia que podría ser en algunos momentos dura del super. Y también para ellos les ha supuesto una ventaja. Porque los supermercados en la parte de alimentación fresca probablemente es donde tienen las mayores pérdidas. Porque no lo saben gestionar tan bien como lo gestiona un pequeño comerciante. Al fin y al cabo, en un super lo que hay son empleados. Y si hay pérdidas más o menos, bueno, las intentan minimizar, pero tampoco ponen el empeño que pone el pequeño comerciante. Con lo cual, al final el gestor del super analiza los datos y se da cuenta que ceder la parte de fresco al mercado en cierta manera le viene bien. Minimiza pérdidas y realmente entiende que sus clientes están atendidos porque los atiende el mercado en esa parte y ellos atienden todo el resto de la gama de productos. Con lo cual, tampoco es tan difícil llegar a ese acuerdo. Nosotros lo hemos hecho y si lo hicimos nosotros, lo puede hacer cualquiera. O sea, realmente no se puede uno plantear el tema de que esto no lo van a aceptar o esto es muy difícil. Bueno, se trata de hablarlo. O a lo mejor la limitación puede ser parcial. Siempre hay soluciones para intentar minimizar el impacto de ese tipo de ofertas agresivas a las que todo el mundo tiene tanto miedo. Segundo, el tema ese de la no complementariedad. El tema de que no aporte valor. De que el cliente vaya al súper y se marche y no atienda al mercado ni casi ni que sepa que exista. ¿Cómo se hace eso? Pues planificando dónde se pone el súper. Desde luego no puede ser en una zona de privilegio. Tiene que ser una zona en la que se garantice que el cliente primero pasa por el mercado y luego es que da el súper. O sea, si tenemos una nave larga, pues ponerlo al fondo de la nave y que las puertas, lógicamente, están por la parte principal y que ahí estén distribuidos los puestos tradicionales. De manera que cuando entre un cliente, pase por los puestos tradicionales y al fondo esté el súper. ¿Qué hemos hecho, Nuestra Señora de África? Tenemos dos plantas. La planta principal es a nivel de calle. Es una planta mucho más atractiva a nivel comercial. Porque hemos hecho, la solución es evidente y es sencilla. Ponemos el súper en la planta baja. Entonces la gente entra por la planta principal, ve todo el mercado y luego cuando quiera acceder al súper, baja por las escaleras y baja la planta de abajo. ¿Qué hemos conseguido? Que la gente pase por el mercado, que vea la oferta de productos, que vea toda la alimentación fresca que tenemos. Y luego pasa al súper y hace la compra de súper. Les garantizo que de esa manera realmente la gente hace una compra completa entre mercado, alimentos frescos y la alimentación seca del súper y complementos que tiene el súper. Lo del tema de que se pierde la identidad. Ya lo delante antes. Es un tema casi de tamaño. Lógicamente, si el súper es más grande que la superficie del mercado tradicional, se pierde la sensación de mercado. Se trata simplemente de volver a dimensionar sobre un plano cómo queremos que sea el súper, qué superficie debe tener y, lógicamente, que la parte tradicional sea mayor. Este tema del súper es un tema muy importante para todos los mercados. La visión que yo intento dar aquí no es que sea única. Yo sé que hay gente que tiene opiniones diferentes, que tiene incluso mucho miedo al tema de la competencia del súper. Pero yo vuelvo a la foto de la señora con toda la compra en el carro, incluida la alimentación fresca. ¿Más miedo que a eso? Ese es el verdadero miedo que debemos tener. El otro es solucionable. Se puede hablar, se puede negociar, se puede buscar la manera de que sean compatibles y complementarios mercado y súper. Pero lo que no podemos hacer es cerrar los ojos, pensar que no me interesa este tema, y mientras la señora llenando el carro de la compra con la alimentación seca, pero también con el alimento fresco y dejando de ir al mercado. Es un tema simplemente para que vayan pensando que realmente la opción del súper puede ser muy beneficiosa. Simplemente es tratar de madurarla, cada persona en su mercado, porque cada mercado es diferente, para intentar que aporte valor el súper. No que venga a llevarse el cliente o que no tenga nada que ver con el mercado, sino que esté integrado y que traiga cliente que pase por el mercado. Esa es un poco la filosofía. Este es el primer gran complemento de oferta de los mercados tradicionales que ya lleva años en muchos mercados y que realmente todos deberían un poco pensarse de qué manera se puede integrar. Es verdad que hay algunos que por la dimensión del edificio a lo mejor no es posible, pero siempre que sea posible es una alternativa muy interesante para tres clientelas. Y ahora pasamos al otro gran aporte en cuanto a complementos de oferta en los mercados. Lo primero que quiero decir aquí es que no es lo mismo un mercado que un gastromercado. Son dos cosas diferentes. Las dos, muy indignas, muy respetables, maravillosas cuando se ejecutan bien. La clientela va a un mercado y cuando es un buen mercado sale encantada. La clientela cuando va a un gastromercado con sus amigos sale encantada. O sea, no tengo absolutamente nada en contra. Me parecen ambos conceptos muy buenos. Esto es un mercado. Aquí tenemos el mercado. Vemos a la gente simplemente circulando por un pasillo comprando, unas señoras mirando el producto, comprando un producto que se llevarán a casa, que cocinarán en su casa y saldrán muy contentos con su visita, con su producto fresco y demás. Esto es un gastromercado. Yo creo que salta a la vista la diferencia. Aquí la gente no viene a hacer compra. Aquí la gente viene a tomar algo con sus amigos. Son conceptos diferentes. Esto es un concepto gastronómico de tapeo, de charla con los amigos. Lo otro es un concepto de compra para preparar comida en casa. Las fotos creo que son más claras que incluso que mis palabras. Son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, si son dos conceptos diferentes, ¿realmente pueden coexistir? ¿Puede una zona de degustación, una zona gastro, ayudar a un mercado? Pues sí, claro que la puede ayudar. Lo que no puede hacer es suplantarlo. O sea, cuando un gastromercado empieza a comerse, literalmente, a un mercado y al final solo queda el gastromercado, yo, para mí, eso ya no es un mercado. Eso es una zona de degustación, una food court, una zona de tapeo, como lo queramos llamar. Seguramente, con mayor éxito comercial. Seguramente, con mayores ventas. Pero, no es un mercado tradicional. Eso, quiero que quede claro, por lo menos, ya vuelvo a repetir, es mi visión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacer que una zona de degustación aporte valor al mercado? Es decir, que no se coma al mercado, sino que realmente ayude al mercado. Pues bueno, volvemos al tema de la dimensión. Estamos en lo mismo. Si resulta que la zona de degustación es mayor que la zona de mercado tradicional, al final estamos hablando de un gastromercado. Entonces, ¿aporta valor al mercado? No es que aporte valor, es que lo ha sustituido. Entonces, realmente, yo creo que eso nos interesa. Porque ahí, el alma del mercado ha muerto. Y vuelvo a insistir, será mucho más rentable económicamente. Ese es el gran problema y el gran debate de los mercados a nivel nacional. ¿De acuerdo? Si lo que se quiere es ganar dinero, que se cambie. Pero, ese mercado ya no volverá a existir. Y es muy difícil de volver a recuperar un mercado que ya deja de existir. Segundo tema que hay que tener en cuenta, bueno, en cuanto a la dimensión voy a intentar ser un poquito más concreto. En el mercado Nuestra Señora de África tenemos unos puestos de degustación, básicamente son cinco, están en la zona de pescadería, de un total de 150 puestos. O sea, no estamos hablando ni de un 10% de la oferta. Y aún así, damos la sensación, damos la sensación de que tenemos una zona gastro en la pescadería y demás y nos atrae buenos comentarios y buenos clientes que antes no venían por el mercado. Entonces, hemos conseguido ese aporte, ese aporte de estar un poco casi de moda, de atraer una clientela de cierto nivel que antes no venía, pero sin sacrificar un gran espacio del mercado. Quiero decir que una vez que se crea la sensación, ya no hace falta nada más. Ya lo tienes, ya tienes el gran aporte del gastromercado. Una zona donde la gente viene con sus amigos, se divierte, consume productos ya elaborados del mercado y ese mercado ya está en la onda de la modernidad, de eso también es importante. Lógicamente, la zona de degustación para que tenga un sentido de verdad auténtico tiene que estar basado en productos del mercado. Si lo que se ponen ahí son pizzas y no sé qué, cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con el mercado realmente no aporta nada. Eso se puede conseguir en cualquier esquina de la ciudad y por tanto no tiene ningún atractivo especial. La zona gastromercado se tiene que abastecer de oferta de productos frescos del mercado. De esa manera se consigue ayudar al mercado con las compras que esa zona genera y también crear una sensación de que estás en un sitio especial, con una comida especial, nosotros en la zona de pescadería, uno de sus grandes valores es que ese pescado que se sirve allí en la zona gastro viene directamente de la lonja de esa mañana y eso no lo puede decir todo el mundo en el sector de la restauración. Esa es una de nuestras grandes ventajas y lo que debe ser una zona gastro dentro de un mercado. Y el último tema es quizás el más complicado, el tema de la complementaridad. la degustación tiene que tener un horario similar al del mercado. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que es que hemos visto por ahí zonas gastro definidas dentro de un mercado y demás, pero que tiene un horario completamente diferente. De hecho, cuando está abierto el mercado a mitad de mañana en pleno horario comercial, pues de repente pasas por la zona gastro y persianas bajadas, sensación desangelada. Es una zona que casi que quieres evitar cuando vas al mercado y que la sensación que te produce es negativa. Luego de repente al mediodía empiezan a cerrar los puestos tradicionales y parece que abren la persiana los puestos de degustación. ¿Está ayudando esa zona gastro al mercado? Hombre, poco. Poco porque el cliente del mercado no sigue la misma pauta que el cliente gastro. O sea, vienen a un horario diferente, se ha creado una zona del mercado de aspecto cerrado en el pleno horario comercial del mercado y básicamente son como vecinos que no se hablan. Esto realmente hay que evitarlo. La manera mejor de evitarlo aunque tiene cierta dificultad es que el mejor puesto de degustación es aquel en el que se realiza venta tradicional y degustación. O sea, en la pescadería pasa con varios puestos. Son pescaderos tradicionales que en su puesto han dedicado una zona a degustación. Entonces, ese pescadero que tiene tradición como pescadero hace su venta tradicional en el horario de mañana con lo cual tiene su puesto atendido y luego al mediodía empieza a llegar a la gente de la degustación y se centra en la zona de la degustación. Pero la sensación que da siempre es que el puesto está funcionando al 100%. Entonces, consigue que los puestos de degustación estén funcionando en horario normal de media mañana del mercado y que luego tenga como una explosión de gente que viene a comer al mediodía. De hecho, el tránsito porque el propio pescadero tradicional al cliente de degustación si puede también le hace una venta de pescado fresco. Para eso son comerciantes, hablan con sus clientes y demás y al final caen una serie de ventas de productos frescos. Es la manera ideal de crear esa complementariedad entre zona de degustación y zona de venta tradicional. No es fácil porque el comerciante tradicional no tiene cultura de empresario gastronómico pero se puede hacer y de hecho nosotros lo tenemos. Hay varios puestos en el mercado Ernesto Nicomedes gente que viene de la pescadería tradicional y que bueno ha puesto ahí su pica en el tema gastronómico y les va bastante bien y consiguen de esa manera tener esa complementariedad total. Le voy a mostrar hasta qué punto es importante el tema de la complementariedad y de que no vaya cada uno por su lado. Este es el mercado de Rivera en Lisboa es un mercado muy bonito está la ciudad de Lisboa una ciudad relativamente grande y que y muy turística y que tiene dos naves tiene dos naves una de ellas la han dedicado al tema degustación bueno el éxito es arrollador esto es un día normal esto no es un día especial esto es un día normal en el mercado de Rivera vale lógicamente antes del COVID y bueno la gente está ahí con sus amigos los turistas tal comiendo degustando y tal lógicamente nadie se compra para llevar a casa ahí se va se va con los amigos se come y se acabó justo al lado está la otra nave la de la venta tradicional fruta y verdura uno podría pensar con tanta gente que han traído al mercado a esa nave la nave de al lado que tiene un acceso muy grande y muy sencillo hombre algo se beneficiará lógicamente con ese gentío es imposible no beneficiarse esta es la nave de al lado es así o sea estas son imágenes reales beneficio de la nave tradicional cero no hay complementaridad son dos mundos diferentes que no se entienden ¿qué ha pasado aquí? la mitad del mercado lo han dedicado a una zona de degustación que funciona muy bien económicamente y que no quiere saber nada de la zona tradicional bueno no me extrañaría que con el tiempo al final todo fuera mercado de degustación esto es un ejemplo de hacer mal las cosas a nivel del mercado yo siempre defiendo los mercados si yo defendiera maximizar beneficio defendería al otro modelo porque se gana más dinero pero no estamos aquí para eso y este mercado es un mercado tradicional de Portugal que podría funcionar muy bien si se hicieran las cosas de manera diferente la no integración el apartear eso ahí hace que no haya beneficio ninguno y de hecho probablemente determine si no se si no se para legalmente con el tema de que la absorba todo el mercado de degustación aquí no hay complementaridad no se le ha dado opción al comerciante tradicional de que aproveche la venta al cliente turista al cliente de paso no hay comerciantes que hayan cogido su puesto y lo hayan dividido de manera que tengan una zona de degustación seguramente no se les dio opción no lo sé en el caso concreto sino simplemente se aprovechó un modelo de éxito y se aprovechó un espacio en el otro lado esto sinceramente va en contra del mercado puede parecer que es una maravilla en la otra nave pero el camino que llevan es a la desaparición del mercado tradicional queda poquito queda poquito ya estoy acabando realmente esto es la zona de degustación del mercado este es un horario mañana media mañana la gente compra pescado allí y bueno alguno está haciendo degustación pero está comprando pescado tradicional porque está todo en el mismo puesto y cuando se acaba al mediodía esto fue antes del COVID ahí están los adornos navideños y demás se llena de gente haciendo degustación ese señor tiene doble venta venta tradicional venta degustación y el mercado siempre luce muy vivo y con clientela nueva es la manera de que se complementen ambas ofertas esto es un poco el aporte que nosotros hacemos el tema de que un puesto tradicional pueda tener a la vez venta tradicional y luego el horario de mediodía que es cuando decae la venta tradicional aprovechar para tener venta degustación es la manera de que el comerciante tradicional y el mercado se beneficie de la zona degustación que reciba ese valor porque es que de otra manera son dos mundos aparte y que uno devora al otro así de sencillo por eso hay tanta gente reacia al tema degustación porque es que ven el peligro pero nosotros lo que intentamos es ver el peligro pero además centrarnos en la solución no quedarnos solo en el bloqueado con el peligro sino buscar la solución el tema de la oferta complementaria al mercado no son solo supermercados ya para terminar y zonas de degustación oferta complementaria al mercado puede ser cualquier cosa o sea eso ya es la imaginación de cada persona nosotros tenemos las noches de la recoba esto es horario nocturno un mercado lleno de gente eso no es habitual en un mercado tradicional lo que quiero decir es que la imaginación hace que el mercado se aproveche para atraer gente nueva gente que como esta chica seguramente nunca había pisado el mercado pero ha venido y le ha gustado ha venido y le ha gustado seguramente porque ya nos ha pasado de cuando hacíamos las noches a lo mejor la semana que viene va por la mañana y compra carne compra fruta o compra lo que sea si no hubiéramos hecho este tipo de eventos nunca hubiera pisado el mercado entonces la oferta complementaria tiene que ser tiene que aportar valor al mercado está ahí para ayudar no para hacer un peligro si se ve un peligro lo que hay que hacer es buscarle la solución que la hay pero no cabe duda de que en definitiva es un valor muy positivo para los mercados esto es la misma zona de degustación pero por la noche cuando bueno parecía eso carnavales el gentío y demás o sea que realmente muy bien gente que no nos visitaba la mayoría y que a raíz de esto ya nos empieza a visitar y la conclusión realmente de la ponencia repito un poco lo mismo oferta complementaria sí pero siempre buscando que aporte valor al mercado no cualquier precio adaptada de manera que aporte valor al mercado esa es un poco la conclusión muy bien